¿Qué tal? Les saluda a Tziki Félix. A continuación tenemos un resumen de algunas de las noticias más importantes ocurriendo el día de hoy. Treseras de personas, familiares y amigos marcharon ayer por la noche en vigilia recordando al joven de 14 años baleado a muerte caminando por una banqueta de City Heights. Enrique Medina Jr. fue localizado por la policía sin vida entre las calles 37 y Polk. Ayer por la noche se reizó la vigilia en casa de una familia después de una larga marcha por la comunidad pidiendo justicia y seguridad pública. La madre del joven habló con una visión. Nunca más va a volver a estar conmigo, nunca más me va a volver a decir mamá, ni yo verlo, ni poder abrazarlo, ¿no? Me quitaron lo más bello de mi vida, el ser más que quería yo que era mi vida. Todavía no hay arrestos en relación a la muerte de este menor. Un grupo de hombres huyó del lugar la noche del homicidio. ¿Te gusta usted cenar al aire libre? Pues los permisos de restaurantes para esta actividad expiró hoy 13 de julio en San Diego. En octubre el ayuntamiento acordó hacer permanente el programa temporal de comidas al aire libre. Ahora la ciudad ha recibido solamente 12 solicitudes de permisos permanentes. Mientras tanto, los permisos que se otorgaron son alrededor de 500. Ahora las restricciones que han disminuido, la ciudad estará observando más de cerca las estructuras del comedor al aire libre para asegurarse de que cumplan con los códigos y que sean seguras. Lo esperamos aquí en Punto de las 6 y las 11 en sus noticieros con más información. Acompáñenos. Lo que es importante para ti y tu familia está en SanDiegoYa.com. Suscríbete e infórmate ya.